Chiquitita, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas solo ahora? Te amo, si yo te extraño Cada segundo Ey mami, estoy enfermo, ya no como ni duermo Y siento que me sales a hacer mis sueños Mi empeño es ganarme tu corazón Una carta a Dios sin razón ¿Por qué será? Amanecerá Sin ella no vivo, sin ella no soy el mismo Me acuesto y me levanto solo Y solo me queda tu foto Enfermo de amor Enfermo de amor Estoy enfermo de amor Enfermo Enfermo de amor Ven y duermo, estoy enfermo de amor Enfermo, enfermo de amor Ven y duermo Me quiero morir, morir de amor Sin ti sufrir, por una ilusión Te regalo el corazón, muñeca, linda muñeca Te bajaría las estrellas El mundo yo, yo te diera Tan solo si tú me lo pidieras Siempre estaré aquí para amarte No te olvides de mí, más que no me olvido de ti Enfermo de amor, enfermo de amor 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 Como llegar a ti, enamorado de ti Todo este tiempo para mí no ha sido fácil Enfermo de amor, solo tú, solo me puedes curar Pero pase lo que pase, por siempre te voy a Estoy enfermo de amor Enfermo Enfermo de amor Ven y duermo Estoy enfermo de amor Enfermo Enfermo de amor Enfermo de amor Enfermo de amor Porque sea enfermo de amor Enfermo de amor Enfermo de amor Enfermo de amor El alma secreta Como llegar a las estrellas Te amo mami, te amo chori chori, bye chori